La asistente y el príncipe de Manhattan. 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 Mantuve la cena caliente por si quieres venir, Gloria. Lo siento, Gloria. Tuve mil cosas que hacer. No pasa nada, querida. Ya sabía que Rihanna no te iba a dejar terminar a tiempo. Estuvo delicioso. Gracias por la cena, Gloria. Ya debo irme para prepararme para mañana. ¿Tienes idea de quién es el nuevo cliente misterioso? Ninguna. Traté de que mi agente me dijera algo, pero nada. Solo me dijo que este cliente está en otra liga comparado a los demás. Ojalá sea un mejor tipo de cliente. Alguien que no te esté llamando a cualquier hora de la noche. Espero que sea de la realeza. Digo, significaría un gran salto en cuanto a experiencia internacional. Tratar con jefes de estado y delicadas situaciones diplomáticas. Eso suena maravilloso. Estoy esperando el pero. Bueno, quizás uno pequeñito. Si lo consigues, trabajarás las mismas horas. Supongo. Parecido, pero con menos caos. Ojalá. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un tiempo para ti misma? Tomarte la tarde y verte con amigas. ¿O quizás para una cita? Gloria, debes comprenderlo. Si este cliente es de tan alto perfil como dicen, la experiencia me ayudaría a lanzar mi propia compañía. Entrenar asistentes para que trabajen con las figuras más grandes. CEOs internacionales, la realeza, presidentes. Qué buen plan te armaste. Lo es. Y mientras tanto, este trabajo no puede ser más estresante que el de Rihanna. No, 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 no. No, 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 no. Disculpe. ¿Hola? Espere, podría... ¿Qué es esto? Oh, por Dios. ¿Necesitas ayuda? Ah, no, yo... De hecho, sí. Oh, qué desastre. Solo necesito poner todo esto de vuelta en la mesa. Eso veo. Por lo que escuché, el príncipe es muy estricto con la limpieza. ¿En serio? También oí eso. Suena muy aterrador, ¿no es así? No, 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 tengo un pañuelo en mi bolso. Estoy segura, solo deme un segundo para... Oh. Asumo que usted es la candidata para el puesto de asistente personal, madame. Sí, lo soy. Le daría la mano, pero... Ah, gracias, pero... No. Puede prepararse... Allí. Y la veré en la sala de estar. Ok. No estoy seguro, pero... Creo que te hablaba a ti. Su rol no se parece en nada a los trabajos que ha tenido hasta el momento. Lo sé, pero soy muy adaptable y discreta. No, quiero decir que su rol no se parece para nada a lo que otra gente ha hecho antes. Verá, este es otro mundo, Lucy. Hay reglas y rituales que observar. Detalles que recordar que no se necesitarían en cualquier otro trabajo. Vine a aprender. Bien. Por ejemplo, ¿sabe que nunca debería salir de un cuarto antes de que el príncipe lo haga? No, pero lo sé ahora. ¿Cuándo entra? ¿Está bien así, Soltisa? Bien, no es la palabra que usaría. Ignórenme. Solo pensé en ver la entrevista y marcar algunos puntos. De acuerdo, señor. Si tiene éxito, su rol consistirá en atender la correspondencia del príncipe. Es aburrido. Bien. Ayudarlo a navegar la alta sociedad de Nueva York y arreglar sus horarios. Estaré muy ocupado. Ya veo, señor. Y asistir con las preparaciones para el primer baile pomerano real de máscaras que, por petición de la reina, será fuera de nuestro reino. Lo haremos aquí, en Nueva York. Suena emocionante. Oh, ¿cómo? La organización de este baile servirá como su período de prueba, Lucy. Si puede ayudarnos a realizar este importante evento con éxito, confirmaremos su posición aquí en la Casa Real con los privilegios que eso conlleva. Ir tras de mí, básicamente. Debería añadir que este no es un baile o fiesta cualquiera. ¿No? No. El baile de máscaras es un ritual pomerano real en el cual al príncipe le serán presentadas tres posibles debutantes elegidas por sus majestades el rey y la reina de Pomerasia de las nominaciones más adecuadas. Verá, es el baile en el cual el príncipe escogerá a su esposa. La idea es que cuando tome mi decisión, tomaré el anillo de compromiso y lo pondré en el dedo de la ganadora. Ah, el príncipe se refiere a la esposa que elija. Suena muy romántico, señor. En absoluto. Es el deber y la formalidad es considerado lo más importante. Ah, y su trabajo también conlleva ayudar al príncipe a prepararse para su entrevista con las tres princesas que serán consideradas. ¿Entrevistar a las princesas? ¿Qué tipo de preguntas les harán? ¿Su trono favorito? ¿O dónde se compran sus coronas? De hecho, tengo una pregunta. ¿Por qué se hizo asistente, señorita? Pues, me gusta ayudar a la gente. Hacer todo bien. Que todo salga como se debe para aquellos que no pueden hacerlo solos si no tienen tiempo suficiente o algo. Cuando era pequeña, mi madre enfermó. Y yo tenía que organizarlo todo. Tenía que cuidarla, limpiar, planchar, ir a la preparatoria y cocinar para ambas al volver. Me di cuenta que organizar mi tiempo y hacerlo bien facilitó mi vida y la hacía feliz. ¿Eso es cierto? Claro que es cierto. Sé lo que puede hacer una buena organización. Bien, señorita Woods, le haremos saber si tuvo éxito. Sí. Gracias. Espere. Podemos decírselo ahora. Siento lo de los pasteles. Y si dije algo inapropiado y por mis terribles modales. Espero que hallen a la persona correcta. Ya está. De acuerdo, señor. ¿Cuándo puede empezar? ¿Le parece la siguiente? Mañana. Oh, sí, señor. Señorita Woods. Lucy, por favor. Quizás quiera averiguar dónde las princesas compran coronas. Quizás encontremos una candidata más adecuada, señor. ¿Hemos visto a alguien más adecuada, James? Es muy capaz. Será como una brisa de aire fresco. Será divertido. A ver. Esto será temporario, ¿no es cierto? Quizás dure un poco más que la última asistente. A tu salud, niña. Por tu nuevo trabajo y el comienzo del resto de tu vida. Mientras no tenga que ver, otra bandeja de pasteles. Hiciste que te recordaran. Eso es lo importante. Un brindis por grandes eventos reales, modales finos y tiaras brillantes. No he visto ninguna tiara, pero sí tienes... Esto. Eso es lo que llamo un anillo de compromiso. Es fabuloso. Debes probarte esa belleza. Es para la que escoja el príncipe. Pero es hermoso, ¿no? Vale la pena casarse solo por eso. Gloria. ¿Qué? Soy realista. ¿Realista? El anillo no tiene nada que ver. Te casas por amor y el anillo simboliza ese amor. Mi querida Lucy, que no tiene tiempo para el amor. Te diré algo como alguien que sí vivió un poco. Aprovecha las oportunidades. Si no, acabarás como yo, preguntándote a dónde se fue el amor de tu vida. Oh, Gloria. Oh, está bien. Lo superé. No suena a que lo hiciste. ¿Y qué si planeamos escapar juntos? ¿No pasó un día en los últimos 30 años que no me haya preguntado qué habría sido? ¿O qué le pasó a Jimmy? Lo siento. Ese es el dilema, niña. Nunca sabes cuándo hallarás a tu alma gemela. No dejes que te pase por delante. No dejes que te pase por delante. Toto, me parece que esto no es cansa, ¿sabes? ¿Así? Algunas cosas. Su rodilla no debería tocar el piso. Debería verse como que la gravedad la empuja hacia abajo, pero no debe tocar el piso. Ok. Y sus ojos deberían mirar al frente. Y una advertencia, si no le molesta. Quizás tenga la impresión de que el príncipe es algo, ¿cómo decir? Amable. Algunos hasta lo llamarían encantador. Pero que no la engañe, Lucy. ¿No? El encanto es como su armadura, su método de escape, cuando demandan algo de él. Como la tinta de un calamar. Bueno, yo no lo diría de esa manera, pero así es. Sí tiene un efecto similar. Quizá tenga que tratarlo con mano firme, Lucy. Me temo que otras candidatas fueron desbordadas y él se divierte mucho probando los límites de cada una. Como hacerles algunas pruebas. Mi consejo es, esté preparada. Bueno, ese es mi lema. Oh, Su Alteza, tomamos un descanso de la correspondencia. Si necesito un descanso, debería acompañarme en mi agenda diaria. No necesito un descanso, señor, pero si quiere que lo haga, me encantaría ayudar. ¿Ves, James? Es muy capaz. Con todo respeto, hoy estará muy ocupado y no sé si la señorita Woods... Lucy. Lucy. Señorita Woods. Señorita Lucy. Lucy no tiene tiempo para eso y la correspondencia real del día de hoy. Pues veamos si está a la altura. Señorita Woods, ¿o prefiere señorita Lucy? Lucy está bien, señor. ¿Aceptas el desafío, Lucy? Esté preparada. Solía ser el número tres del mundo. ¿Jugó en los grandes campeonatos, señor? No en los rankings oficiales, sino en los torneos no oficiales entre realesas. Soy muy bueno. Clasifiqué tercero. O así fue hasta que fui a un tour mundial y supe que jugaron sin mí. ¿Juegas? Oh, un poco, señor. Sé con qué lado de la raqueta golpear. Si quieres, deja de decirme, señor. Alarga mucho las oraciones, ¿no crees? Es... Hola, señor. Adiós, señor. Llamada del palacio, señor. Es precioso oxígeno que se malgasta por nada. Sí. Desperdicias horas de vida. Oh, qué molestia. ¿Qué cosa? El duque Otto sigue en el aeropuerto. Parece que no llegará a tiempo. Yo siento oír eso. No importa. Lo que será, será. No tan rápido, Lucy. Sabes jugar. Bueno, no mucho. Sé lo básico. Eso es suficiente. Los de la realeza son malos. En serio, todos ellos. Por algo soy el número tres. Juguemos. Oh, no puedo. Es que voy de traje y no tengo una raqueta. Gané los play-offs con esta. Te dará suerte. De verdad, no puedo. Dijiste que querías un desafío. Siempre preparada. No me tienes que dejar ganar. Créeme, no lo hago. Cuarenta. Cuarenta. Cuarenta, quince. ¿Ve? Ahora el partido se pone interesante. Eso fue muy divertido. Sí, fue un buen ejercicio. Creo que tomaré una ducha caliente. Y tiene cinco minutos, veinte segundos para ducharse, sea caliente o no. ¿Qué? Su próxima cita. El auto viene en camino. ¿Puedo cancelar? ¿Puede? No, supongo que no. Descuide. Tengo un par de notas listas. Puede verlas luego de cambiarse. No, de hecho, necesito que busques algo. Por supuesto. Un regalo para mi madre. Algo que diga Nueva York sin tener el nombre Nueva York escrito. ¿Entiendes? Nada vulgar. Y unos calcetines blancos. Que sean de seda del Himalaya, no de algodón. No veo mi discurso en ningún lado. No vi un discurso en las notas. Lo escribí a mano. Vuelve al apartamento, tráelo y nos vemos en el evento. Es otra prueba. Veo que regresó con bastante equipaje. Hizo que jugara el tenis en mi traje. Bravo. Muchas habrían renunciado a esa altura. Alto. ¿Hace las mismas pruebas para todas? Dijo que había otras asistentes, pero no sabía que... Oh, lo divierte mucho. ¿Cómo se concentra en el baile de máscaras y pasa su tiempo pensando pruebas? Yo me preocupo por lo mismo. ¿Por qué tiene todos esos artículos deportivos? Para que no me engañe. Badminton, fútbol, béisbol, hasta una raqueta de ping pong y debe haber un guante para halcones. Estoy preparada. Preparada. Planeo a futuro. Admirable. Ahora busco su discurso. ¿Discurso? Dice que tiene que dar uno. Oh, mejor la ayudaré a buscarlo. Deberíamos buscar en el fichero otra vez. Hola, Lucy Woods. Olvídalo del discurso. Lo encontré, lo tenía en mi bolsillo. Qué tonto de mi parte no haber revisado antes, ¿no? Para nada. Me alegra que lo encontrara. Hola, señor. Mejoraste. Aunque falta trabajar en eso de decirme señor. Ya completé la lista de recados. ¿En serio? Sí. Le compré un regalo a su madre, un pez que canta. Un pez... Muy popular entre la realeza. Leí que en Inglaterra tienen uno. Suena... Inusual, pero bien. Y sus calcetines de seda del Himalaya. De acuerdo. ¿Había otra cosa? Quizás necesitemos pintura de tartán para mañana. ¿De tartán? No puede pedirle que consiga algo que no existe, señor. Me temo que el príncipe está bromeando, Lucy. Con su respeto, señor. Mi rol en su oficina no es ser su entretenimiento. No soy un juguete. Y no me interesan los juegos. ¿Qué? Soy una profesional y vine para hacer mi trabajo. Pero... Oye... No seas así. Y... Quería saber si estabas a la altura. Pero no así. Me enorgullece mi trabajo. Y en hacerlo bien. En anticipar y resolver problemas antes de que aparezcan. Un paso adelante. No estoy aquí para hacer el té y entretenerlo. Oh. Es una lástima. Mañana tenía pensado llevarte un campo de tiro. Sentir la adrenalina. O ponerte a catalogar mi colección de gemelos. Pero esto fue divertido, ¿cierto? No, señor. Fue desagradable. Ya basta de señor. Es suficiente. Si no soy la persona que busca, puedo irme. No, no, no. Buscaré otro cliente. No, 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 no. Lo siento. Yo... te he subestimado. Se acabaron las pruebas. Bien hecho. ¿No lo hizo bien, James? ¿No lo hizo bien, James? Mejor me preparo para un día atareado mañana. Luego podemos discutir quién tiene el trabajo de preparar el té. Siento hablar así, Sir James. Es que... no sentí que me diera una oportunidad de mostrar qué puedo hacer. Si no soy la persona que buscan... No, sí lo es, Lucy. Bien hecho. Se habría deshecho de cinco asistentes para esta altura. Creo que hoy nos demostró a ambos cuánto la necesitamos. Gracias. Es insoportable. Supongo que eso es lo que pasa cuando avanzas al segundo nivel. Nunca se toma nada en serio. Se supone que debemos planear un gran baile, pero él prefiere hacerme bromas. Quizás estuvo toda la vida tomándose todo en serio y esta es su forma de relajarse. Tal vez. ¿Cómo es él? Molesto, evasivo e irritantemente encantador, pero me dijeron que es una trampa. No se parecen nada a otros trabajos que tuve. Pero puedo con él. No lo sabe aún, pero soy una digna oponente. Solo necesito saber por qué actúas y encontrar una solución. Quizás así pueda enfocarse en ser un príncipe realmente encantador. Hey, ¿sabes la reverencia? Claro. ¿Dónde aprendiste eso? Oh, cariño. Una no actúa frente a incontables galas reales sin aprender cómo ir de arriba a abajo. ¿Me la enseñas? ¿Así? Creo que baje demasiado. El príncipe está encantado de... Bueno, no estoy seguro. Estuve llamando todo el día y no obtuve respuesta. Buen día. No sé qué está pasando. ¿Por qué no está aquí? El mensajero prometió que estaría aquí, señor. Evidentemente rompió su promesa. ¿Sabes lo mal que me veré? Podríamos retrasarlo. Esto sería un grave incidente diplomático, ¿no crees? No lo haré. No puede continuar. ¿Puedo ayudar en algo? Oí la palabra mensajero y soy conocida en muchas de las grandes firmas de Nueva York. Oh, es muy amable, pero no creo que se pueda hacer nada más. Sin embargo, llama a Benzos y averigua dónde están mis rosas negras pomeranas. ¿Sí? ¿Rosas negras? Su Alteza tiene una ceremonia de plantación en los Jardines Memoriales en Nueva York para unir al parque con el Jardín Botánico Pomerano. Alentar la colaboración, proyectos mutuos, compartir experiencia, esas cosas. Pero no está aquí y no tengo nada que plantar. Ya voy. Hola, Bensons. Mike, es Lucy Woods. Te llamo por una entrega. No tenemos tiempo. Yo iré al parque. Tráelo lo más rápido posible. Tiene que llevarlo al parque en menos de una hora. Bien, una hora. Listo. Gracias, Mike. Rosas pomeranas. ¿Por qué las flores complican mi vida? Mucho gusto. Es un placer. Mucho gusto. Es un honor conocerla, señora. Sí. Es un hermoso día y me alegra mucho estar aquí. Disculpe, señor. Sí. ¿En dónde estábamos? Sir James, llegaron las rosas. Bien, entonces venga. Pero hay un problema. Murieron. ¿Qué? Pues no hay hojas ni pétalos, o sea que vinieron muertas. Bueno, ciertamente no suena bien. ¿Dónde puedo conseguirlas? Para eso tendría que ir a las colinas más altas de Pomeracia. Esta es una planta muy rara. Solo crece en una parte del mundo. Es casi imposible de encontrar y más imposible de plantar. Es nuestra flor nacional. Claro que lo es. Tendremos que posponer la ceremonia y... No, alto. Puedo arreglarlo. Tengo práctica con esto. ¿Cómo? Murieron. Solo necesitamos una planta para la foto, ¿no? Luego podemos hacer que envíen otra y la planten ahí. Sí, pero encontrar una rosa negra en solo 20 minutos es imposible. Yo me encargo. Muy bien. Pomerana, sí. ¿Qué sucede? Está en buenas manos, señor. ¿Oh, sí? Bien. Sí, es un día espléndido. Sí. Y este es un hermoso lugar. Las rosas ya llegan. Flores reales. Rosa negra pomerana. No sé cómo lo hizo. Se lo cuento luego. Perfecto, Lucy. Tu habilidad para encontrar flores es excelente. 10 de 10. Gracias. Su Alteza. Oh, sí. Gracias. Gracias. Sí, muchas gracias. Yo me encargaré de eso. ¿Qué pasó ahí? Las rosas llegaron, pero estaban muertas. Traté de hallar rosas negras, pero me conformé con unas rojas. ¿Y? Y fui creativa. Bien, muy ingeniosa. Aunque algo arriesgado. Duque y duquesa de Álvaro. Demasiado aburridos. ¿Y debería ver si ellos vienen? Oh, sí, deben venir. Genial. Lady Mediweather de Farsh. ¿Sabes? Mi récord de rebotes es 382. ¿Quiere tomarse un descanso para almorzar? La mejor idea que hoy hasta ahora. Aunque debemos terminar la lista de invitados. Puede esperar. El baile será en un par de semanas. Deja que me divierta, Lucy. Ok. ¿Qué desea almorzar hoy? Podríamos salir a comer. Dime un típico almuerzo de Nueva York. Oh. Podríamos ir a un café. Eso sería emocionante. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? Todo. Usualmente me traen platos con comida. No sabía que podía elegir de fotos. Pues, aquí puede elegir lo que quiera. Ok. Un combo de pavo en pan de centeno, por favor. Que sean dos. Digo, uno para mí. No dos. Sería demasiado. Aunque supongo que podría. No, solo uno. Enseguida. ¿En serio nunca había hecho esto antes? ¿Qué? ¿Te parece divertido? No más divertido que hacerme buscar pinturas de tartán. Oh, lo siento. Por eso yo te juzgué mal. Está bien. Hoy peores. Como un asistente que fue obligada a meterse al río Hudson porque su jefe tiró su teléfono. Oh, tengo que probar eso. Cuando vuelva a casa. Sí. Con todo respeto. Si me hiciera eso a mí, le dejaría su teléfono a los peces. Detesto el agua. ¿Odias el agua? No puedes decir algo así. Sí que puedo. Me da mucho miedo. Es decir, ¿no tomas vacaciones para bucear? No. Yo no sé nadar. Yo no puedo ordenar de un menú. Cada quien con lo suyo. Siempre me enorgullecí de... trabajar por el bien de mis clientes. Hacer sus vidas más fáciles y sin estrés. Bien. Misión cumplida. Ahora mismo no tengo nada de estrés. Es porque estamos almorzando en lugar de ver la lista de invitados. Espero no hablar de más, pero no parece estar... del todo emocionado por el baile de máscaras. Es la agenda. Hablando de eso, me pediré el sándwich para llevar. ¿Así es como se dice? Lo vi en las películas. Solo quería saber si hay algún problema con el que puedo ayudar. Te necesito. Tienes que venir ahora. ¿Qué pasa? Esto es un desastre. ¿En dónde estás? Hola. Se comunicó con Rihanna. La paz sea contigo. Hola, Rihanna. ¿Puedes llamarme cuando oigas este mensaje? Quiero asegurarme de que estés bien y que no hayas dejado tus llaves en el auto. Hola. No, no, no es necesario. De hecho, estuvo bien. Genial. Gracias. Solo quiero... Fui algo grosero contigo en la cafetería. Y es verdad. Fue un error haberte hecho esas pruebas. Y quería que supieras... Ya sabes. Está bien. Aprecio tu honestidad y... A veces la honestidad no es siempre lo que quiero oír. ¿Qué pasa? Nada. Y si soy sincero contigo, diría que... Ese baile me parece aburrido. Oh. ¿Quieres contestarlo? No. Está bien. Verás, es mi deber y... Una tradición. Es algo que debo hacer. Pero no sé por qué debo ser parte de ello. Me hace querer huir y vivir en una cueva. Sin tener wifi o teléfono sin Sir James. De hecho, me... Me quedaría con él. Puede venir. No hay muchas cuevas en Nueva York. Oh, qué lástima. Cuando debo hacer algo que no me agrada, trato de hallar la cosa menos terrible de ella. Qué gran idea. ¿Qué sería para usted? La música. Puedo hacer una lista. Para el cuarteto. Quizá pueda ser lo más tolerable. Sí. Sí, es una gran idea. Voy a pensar en esa lista de música. Deberías contestar eso. Ajá. Lucy, no dejes que te interrumpa. Yo no puedo irme hasta que se vaya. Oh, sí, claro. Sí. Qué tonto fui. Me retiraré. Muy buenas noches. Hagas lo que hagas. Gracias. No puedo hablar. Solo ven. Ahora. No tendré una buena noche. Gloria, no podré ver la película. Lo siento. ¿Qué pasó? No lo sé. Rihanna dice que necesita verme, pero no dice que es. Así que, quién sabe. Ya dejaste de trabajar para ella. Es que no podía dejarla así. ¿Y si está en problemas? ¿Y si es una emergencia? ¿Cuán rápido puedes llegar allá? Iré en un taxi. Tonterías. Te costaría una fortuna. Ok, pero ¿cómo se supone que llegue? No puedo ir volando hasta ahí. No quiero ni una palabra. Entra. Tenemos que salir. Gloria, eres mi salvavidas. Lucy, ¿qué haces aquí? Dijiste que venga, que era urgente. Oh, eso. Yo perdí la contraseña de mi cuenta de Pilates. Creí que tú podrías recordarla. No es nada. Después vi que la había escrito. ¿Puedes creer que me escribí una nota a mí misma? Es... genial. Pero ¿no podías preguntárselo a Patricia? ¿Quién? La asistente que me reemplazó. Oh, eso fue hace dos asistentes. Solo vienen y se van. En fin, gracias por pasar. Fue amable. Muy feliz vida. Recibimos una respuesta tardía de los Hosenhoffs. ¿Y aún esperamos una respuesta del Duque Dor? Probablemente no responda hasta la mañana del baile. ¿Lucy? Sí. Eso suena maravilloso. ¿El príncipe se nos unirá esta mañana, Sir James? No, decidió ir a su bote. Es un tanto irritante, siendo sincero. Dije un tanto irritante, pero en verdad es un gran problema que llega en un momento muy inconveniente. ¿Por qué siempre digo que el príncipe está encantado? Encantado de oír eso, encantado de oír aquello, siempre encantado. Es porque el príncipe siempre está encantado. Lucy, uno de los secretos de este mundo es la consistencia. Consistencia en todo, hasta en la correspondencia. Si todas las cartas empiezan igual, nadie puede decir que tuvo una respuesta más favorable, ¿no crees? Mmm, listo. Hola, Lucy Woodsell habla. ¡Lucy! ¿Su Alteza? Sí, ¿qué quieres? Usted me llamó. Lo sé, solo estaba bromeando. Suena que está muy relajado. No hay nada mejor para el alma que escaparse. Y hablando de eso, Lucy, ¿podrías venir a mi bote? ¿Yo? Sí, necesito mi set de Bad Gammon. Algunos de mis amigos querían venir a la bote. ¿Es otra prueba? Solo estoy llevándole cosas sin parar. ¿Quién sabe? Si es así, nos prueba a los dos. Claro. Voy en camino. Disculpe. Disculpe. Busco el yate del Príncipe Rupert. El yate real. Sí. Gracias. No puede ser cierto. ¡Lucy! Pensé que sería más grande. ¡Hola, Lucy! ¡Hola! Sube a bordo. Oh, ¿recuerda que dije que me aterraba el agua? Sigue siendo el caso. Vamos, toma mi mano. Puedes hacerlo, Lucy. Gracias. Tenga. Por supuesto. Mis amigos volverán en un rato. Solo fueron a comer algo. ¿Tenías pensado ir a una boda? Oh, esto no. Yo pensé que sería más... ¿Más formal? Digo, más formal. Sí. Pues es... bastante espacioso. ¿Quieres una taza de té? Yo la prepararé. Debería irme. Solo una taza de té. Te dará fuerzas para el camino de vuelta. Lo pude haber hecho yo, pero no conocía el procedimiento. ¿Leche? Oh, sí, por favor. No demasiada o si no será un horror lácteo, como le dice Gloria. Mejor evitemos eso. El horror lácteo, no Gloria. ¿A qué hora volverán sus amigos? Aún no lo sé. Oh, por cierto... Ten. Escribió una lista. Tenías razón. Me ayudó a sentirme mejor sobre el baile. Y a superar mi miedo. Me alegra. Por eso quería devolverte el favor. ¿Cómo? No necesitaba el set de Pateamu, Lucy. Te lo pedí porque quería que te acercaras al agua. Para que superaras tu miedo. ¿Y recordó lo que dije de tener miedo al agua? Lo siento si fui... Lo sé. Está bien. Aprecio que quiera ayudarme. No sé si lo superé del todo, pero... me siento un poco mejor. Yo igual. ¿Por eso vino hasta aquí? Aquí soy el dueño de mi destino. Sin deberes ni tradiciones. Disfrutar de mis últimos días de libertad. ¿Acaso es algo malo? Seguro no debe hacerlo si no lo desea. Es su decisión. Decidir es algo que funcione en tu mundo. Así no funciona el mío. ¿Pero ni siquiera le preguntan? Dudo mucho que no pueda aportar en algo. ¿A quién está atraído o a quién ama? ¿Amor? Mi familia arregló candidatas aceptables de familias aceptables que nominaron a hijas aceptables. Los padres deciden. Debo escoger a mi esposa de una lista hecha. Y ellas están listas para un acuerdo que beneficia a sus familias. El amor no es un factor. Debería hacerlo. Lo sé. Puedo ver por qué viene aquí a escapar. A ti también te haría bien dejar de pensar en el baile un momento. Uno de nosotros debe pensar en él. Es un gran evento. Y debe participar en él, le guste o no. Aún así puede cambiarlo un poco. Tengo una idea. ¿Por qué no llamas a Sir James y le dices que finalizamos la lista y que volveremos después? ¿Y qué vamos a hacer en realidad? ¿Nos movemos? Todavía no. No estoy lista para esto. Confía en mí. ¿Lo disfrutaste? Fue muy encantador. ¿Significa que sí? Sí. Sobre todo ahora que terminó. Bueno, al menos no fue otro día de trabajo, ¿no? Bien. Será mejor que me vaya. Debo preparar las entrevistas con las princesas mañana. Poner todo en su lugar. Ok. ¿Quieres que pida un auto para que regreses? Estoy bien, Lucy. Me quedaré aquí esta noche. ¿Pero volverá a tiempo? Sí. Lo veré mañana. Gracias por el té. Buen trabajo, Lucy. Te veré mañana. Ahí estaré. Así que navegaste. Sí, navegué. ¿Eso significa que ya pudiste entenderlo un poco mejor? Él no está feliz. Y lo más raro es que eso me hace infeliz. No es raro. Él te gusta. Quieres hacerle compañía. Pero eso no tiene futuro. Mañana conoceré a la mujer con la que va a casarse. ¿Seguro me necesita para esto? Quiero que estés aquí. Verás en qué estoy metido. Las preguntas seleccionadas para las princesas, señor. ¿Está listo? ¿Le presento a la primera candidata? ¿Ella no se va a parar? ¿Por qué? No te hagas el tonto, Ru. Los plebeyos deberían pararse. Me siento muy cómodo con ella sentada. Lucy, por favor, sigue así. ¿Quién es ella? Es Lucy, mi asistente. Este es un patio bastante pequeño, Ru. Espero que tu familia no tenga problemas económicos. No seas así, Carrie. Nos conocemos desde la infancia. Nuestros padres arreglaron esto cuando usábamos pañales. Dejémonos de formalidades, Ru. No sé por qué estoy aquí hoy. ¿Qué quieres escuchar? Mis planes para nuestra futura vida, siempre y cuando no interfieras con mi equitación. ¿Cuál es tu sándwich favorito? ¿Mi qué? Haz una pregunta apropiada, Ru. Es que quiero saberlo. ¿No? Ok. ¿Qué te pareció Nueva York? Aterradora. Fui al Central Park para dejar que uno de mis ponies corriera un poco y de repente se armó un gran escándalo. ¿Qué pasó? Sí, Carrie, ¿qué pasó? Fue una tontería. La policía llegó gritándome con sus megáfonos. Qué aburrido. Dice que suspendieran a dos, lo que fue divertido. Eso es horrible. Lo sé. El poni no le haría daño a nadie. No, me refiero a hacer suspender a los policías. Suena a un grave problema, Caroline. ¿Vas a dejar que tu personal me juzgue así? Seguro que Lucy no lo decía de mala manera. Es que la confundió tu predicamento. Estás perdiendo el tiempo, Ru. Solo diles que me escogiste y terminemos con esto. Lo primero que haré es encontrarte otra asistente. Parece agradable. ¿Última revisión médica? ¿Julio? ¿Hubo algún problema? No, no lo creo. ¿Cuál es la ganancia anual de tu casa? La tuya personal, no la casa real. Bueno, yo... Su Alteza, temo que el príncipe no tiene acceso a esa información ahora. No, sin consultarlo antes. ¿Cuál es tu pronóstico para los próximos cinco años? De nuevo, el príncipe tendrá que consultar eso. Ya veo. ¿Hay algo más que quieras saber antes de que el príncipe haga sus preguntas? Esos sándwiches. ¿Podrían empacarlos? Hagan que venga el embajador. Puede comerlo si no gastó de más. La próxima sería la princesa Ariela. ¿Dónde está? Por aquí, por favor. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Podría ser una celda del palacio. Era prueba de ruido y todo. ¿En serio? ¡Ah! Sí, ah, mami dijo... que las paredes gruesas te dan mejor acústica. ¿Qué le parece? A veces, tu positividad no es suficiente, Lucy. Oh, ¿qué estoy haciendo? Todas son horribles. ¿Cuál es la menos terrible? Oh, la ilusión de elegir. La cosa es que ellas tampoco quieren casarse conmigo. Lo sé. Siento si... soy un disco rayado. Es que... a veces solo quiero escapar. Eso es, Lucy. Podría hacerme a la mar. Necesito pensarlo. Ya no tiene más tiempo. Solo una tarde. Una tarde alejado de todo esto. ¿Qué vas a hacer ahora? Oh, lo siento, me encantaría, pero... mi amiga Gloria, la ex bailarina de la que le hablé, hará un evento de caridad esta noche. Le prometí que iría a verla. ¿Te permiten un invitado? Lucy, por aquí no vamos al palco real. ¿Palco real? Sí, es arriba, no aquí abajo. Este lugar no tiene un palco real. Todo teatro tiene un palco real. Nunca vi uno que no tenga. Oh, sí. Bueno, me hace ser el primero de la realeza en venir aquí. Muy bien. Podríamos pedirles que pongan uno después. Creo que nunca me había pasado esto. ¿Qué? Tener gente delante. ¿Qué pasaría si fuera alguien alto y con sombrero? Así es así. ¿Así? Creo que se parece más al movimiento de una serpiente. Es así. Listo. Necesita trabajo. Oh, al final hay una subasta de caridad. El primer premio es una cena en Orsinos. Dos boletos, por favor. Si compramos más boletos, tenemos más chances de ganar. Sí, pero... Deme todo, por favor. ¿Estás seguro? Oh. Olvidé que no llevo dinero encima. Si otro hombre dijera eso, sería la peor línea del mundo. Tú, descuide. Yo pago esta vez. Gracias. Gracias. Soy un príncipe. Creo que ella no me creyó. Ahí está. Sabes, creo que vi a Gloria en el Cajanueces, en el Royal Overhaul, cuando era joven. ¿Y estuvo encantadora? No. Estuvo brillante. Buen trabajo. Oh, gracias. Gracias. Qué placer conocerte, Gloria. Esa fue una actuación estupenda. Oh, su Alteza, es muy amable. El placer es todo mío. Y lo felicito por haber ganado el premio. ¿Quién pensaría que podría ganar con la probabilidad a favor? La pregunta es, ¿a quién llevó conmigo a Orsinos? ¿Puedo ver si alguna princesa... Oh, ¿yo? Sí, sí, es una de esas cosas. ¿Qué puedo decir? Yo tengo... Ok, tengo una mejor pregunta. ¿Cuál fue la peor decisión que hayas tomado? Oh, ¿mi peor decisión? Es una buena pregunta. No recuerdo haber tomado una mala decisión. ¿De veras? Sí, claro. Ya otros decidieron por mí. Sir James hizo alguna sorprendente a esta parte mía. Pronto voy a tener que decidir por mi cuenta. ¿Alguna favorita? Isabela es mandona. Caroline es mala. Y Ariela es... Es Ariela. Así que... Entre ellas... No. No estoy seguro. Si ellas me elegirían a mí, si pudieran hacerlo. Deberíamos regresar. Gracias por acompañarme a casa. Tonterías. Además, es difícil encontrar un taxi a esta hora. Gracias por todo. Tu compañía hizo este proceso mucho más tolerable. También lo disfruté. Fue... Lindo. ¿Eso le dijiste... A la mujer escritora cuando terminaste de trabajar para ella? La verdad... No. ¿Tienes contacto con tus antiguos empleadores? A veces es difícil dejarlos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quieres asegurarte de que estén bien? ¿Recuerdas la otra noche cuando recibí mensajes? Era Rihanna, la escritora. Terminé viajando toda la noche por una tarea sin sentido. ¿Aún trabajas para ella? No, no. Solo fui porque me pidió ayuda. Sé que no puede hacer nada por su cuenta. Ah... Aquí es. ¿Te importan todos con los que trabajas? Sí. Pero... Este es un trabajo especial. Claro. Debió ser... Muy duro. De joven. Cuidar a tu madre. Quizás por eso eres tan dedicada. Pero también te llevó por este camino. ¿Un camino? ¿De qué hablas? No es solo poner a los otros ante ti. Como el trabajo. No, yo... Tienes derecho a tu propia felicidad. A la libertad o al derecho a escoger. Yo... Es un gran privilegio, ¿no crees? La libertad de poder elegir. Eres afortunada. Así que aprovecha esa libertad, Lucy. Por los dos. Lo siento. Adiós. Lucy. Buenos días, Sir James. Buenos días, Lucy. El chef dice que la degustación está lista. No pudo haber llegado antes, ¿no le parece? Oye, tú. El tenedor de postre está muy cerca del mantel. ¿Con qué medidas estás trabajando? Si los invitados contribuyen al costo de la ceremonia, perderemos menos dinero. ¿O no? Al revés. Lado correcto. Al revés. ¿Vamos? Sí. Sus altezas, si me prestan atención un momento, sé que conocieron a la señorita Woods ayer, la asistente del príncipe. Contratada. Ella se ha ofrecido a supervisar la degustación. Pueden opinar en los platos propuestos y asegurar que este evento marche sin inconvenientes. ¿Debo hallar al príncipe? ¿No lo ha visto? Se ha vuelto muy elusivo. No desde anoche. ¿Anoche? Ah, cené con él. Me acompañó a casa a eso de las once. Ah, lo encontraré. Altezas, el primer plato vendrá pronto. Si pudieran esperar en sus asientos. El ganache estaba pasado. Esa es una palabra graciosa. Ganache. Quitemos la hoja dorada de encima. Es extravagante. A mí me gusta el oro. Aunque no tenía un muy buen sabor. Creí que tendría un gusto dorado. ¿Y qué opina del postre, Su Alteza? Es barato. Y es demasiado esfuerzo. Al príncipe sí le gustó. ¿Qué puedo decir? Rupert a menudo se distrae con cosas normales como esa. Quizás tenga algo honesto y le parezca novedoso. Es un postre totalmente olvidable. Para nada adecuado con su posición. Alteza Real, ¿puedo? ¿Qué estás haciendo, niña? ¿Acaso dije que terminé? Vete de aquí. ¿En serio? No sé dónde halló Rupert a gente tan inepta e incompetente. No estás siendo justa. ¿Qué es lo que estás diciendo? Lo siento, Su Alteza, pero no puede tratar así a la gente. María solo quería preparar el próximo plato. Yo haré lo que se me dé la gana. No me gusta esto. Es que no lo entiendo. La cena de Orsinos fue tan genial y no supe de él desde entonces. No sé si hice algo mal. Las cosas estaban yendo tan bien. Fue muy honesto conmigo, sobre todo. Creo que no le habla así a nadie más. ¿No se habrá ido a su bote? Es probable. Sé lo infeliz que es sobre su situación. Y no creo que pueda enfrentarlo. Esperan mucho de él. Es muy diferente cuando estamos solos, fuera de la residencia real. ¿Lo extrañas? Bueno, hace que lidiar con las princesas sea mucho más fácil. Pero no solo por eso. Es ridículo. Sé que tengo que pensar en mi trabajo. Pero es muy difícil no pensar en él. Cuánto odia este baile. Yo, sin darme cuenta, me preocupé por él. Tú sientes algo por él, ¿cierto? Ya vi la forma en la que se miraban. ¿Crees que está interesado en mí? ¿No te parece obvio? Eso solo podría ser su encanto. Dios, me encantaría saber qué hacer. Mira, están atrapados. Tú por el trabajo y él por su posición y el deber que conlleva. Esto es tan frustrante. Quisiera una chance de ver qué podríamos hacer, ¿sabes? Vernos como somos de verdad de una vez por todas. Bueno, podrías. Pero tendrán que tomar un riesgo para que eso suceda. Señor, hola. ¿También te vas a escapar? Qué bueno verlo. Lo mismo digo. Estaba preocupada por ti. Yo necesitaba tiempo. Lo entiendo. ¿Dónde estuviste? Oh, visité algunos sitios en Nueva York. Lamento no haber ido a la degustación. ¿Cómo estuvo? Bien. ¿En serio? Fue como arriar gatos. Ya casi termina. Todo será según lo planeado y mis padres tendrán el final feliz que tanto desean. Oh, qué grosero fue. Viniste hasta aquí y no te vi preparar una taza de té. ¿Están listas? Ya casi. Necesito que bajen ahora para el ensayo. Santos cielos, James. ¿Por qué están tardando tanto? Están esos suites preparándose, señor. De seguro bajarán pronto. Por desgracia, tenemos un retraso adicional. Tuvimos que conseguir otra estilista para la princesa Caroline. La última que tuvo se fue. Llorando. Bueno, tengo que dar un discurso en el Museo de Ciencias. No puede esperar mucho más. Quizás pueda apresurarlas. No. Quizás tú podrías reemplazarlas en el ensayo. Y Sir James me reemplaza a mí para que las princesas practiquen. Señor, eso es muy inusual. Tonterías. Solo tienes que bailar. La pasarás genial. Lo dudo mucho, señor. ¿Lucy? Tengo dos pies izquierdos. No importa. Yo tengo dos derechos. Sí, todo está listo. Su Alteza, le presento a la princesa Caroline, primera hija del rey Gustav de los estados de Oslo. Lo saluda. Él toma su mano. La música empieza. Él dice... ¿Me permite este baile? Ella dice... Seguro. ¿Empezamos? ¿Por qué no? Sea seria. Oh, sería un honor. No, la música. ¿Qué? Hay, ope. Sí? Bien, creo que es suficiente. Pararemos la música y... Tranquilo, ella se lo tomará en serio. ¿Qué tiene de divertido eso? ¿Qué tiene de divertido eso? ¿Qué tiene de divertido eso? Más bajo. Es maravilloso. ¿Qué tiene de divertido eso? Y esto concluye el baile con la segunda princesa. Creo que quiere que dejemos de bailar. ¿Y qué crees tú? No haré lo que esperan de mí. Solo esta vez. Paren la música. Ya estoy aquí, Ru. ¿Estábamos practicando? Puedes enviar a tu personal a su casa. Dame eso y eso. Gracias por todo, Lucy. Fue un placer. Los dejaré para que practiquen. No sé por qué desperdicias tu tiempo con esa pequeña trepadora. No sé por qué. O sea, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¿Puedo ayudarla? Es que yo... no sé cómo... Se aturó. No está saliendo. Probaré de nuevo. Es muy insultante que prefieras ir a revisar a tu personal en lugar de bailar conmigo. Solo quiero que estén bien y luego... Se aturó. No va a salir. Una vez más. ¡Oh, por Dios! Está tratando de robar el anillo de compromiso. No, solo estaba probándomelo. Robándolo. No, estoy seguro que no. Solo pasaba y se veía tan grandioso que sin pensar demasiado solo fui... A ver... Ya está. No pasó nada. Te apuesto a que ella fue la que robó mi broche. ¿De qué estás hablando? ¿Qué broche? Revisa su bolso. Esto es muy regular. Eso es una locura. Si lo es, no tienes nada que ocultar. Prepárate para una disculpa, Caroline. No tenía idea. Tienes que creerme, yo no lo puse ahí. Tenía razón. Es una ladrona. Una plebeya trepadora. Y ladrona. ¡No! Obviamente aquí hay un malentendido. Lo siento. No tuve elección. Y... bajo estas circunstancias, lamento decir que... no podemos darle una referencia. Pero... No hay làmparemetros. Querida Lucy. Querida Lucy, quería escribirte para agradecerte por tu servicio También quiero hacerte saber que sé que hay una simple explicación para lo que pasó Espero que no haya resentimientos entre nosotros Gracias por hacer estas últimas semanas tan agradables Te deseo una feliz vida Sinceramente, Rupert Ya pasaron tres días Es que no puedo olvidarlo, sigo repasando Lo sé, es muy injusto y te trataron muy mal Pero sabes que no te culpa por eso, cree que es todo un gran malentendido Olvídate de ella, solo te vio como una amenaza a su compromiso No es en ella lo que estoy pensando Seguro que él sabe la verdad, su carta básicamente sugiere eso Hoy es la gran noche Escogerá a una de las princesas y comenzará su vida Bueno, alguien debería darle una mejor opción ¿De qué hablas? Hablo de ti, tú deberías ir Ojalá pudiera, pero no Si no lo haces, siempre te lo preguntarás ¿Preguntar qué? ¿Qué habría pasado? ¿A quién habría escogido? Él nunca me elegiría a mí ¿Tú lo elegirías? Sí, pero... Entonces dale una oportunidad para que lo haga Él no ama a esas mujeres y ellas no lo aman a él Lo dijo en varias ocasiones Es una locura Sé cómo te sientes, Lucy Me sentí igual el día que corría esa estación Era un riesgo, pero tenía que ir Es la única forma para terminar con esto de una vez ¿Qué dice tu corazón? Quiero volver a verlo Esa es tu respuesta Ponte a ti primero, solo esta vez Confía en ti, Lucy Confía y ama No tengo una invitación Esa es tu invitación Será muy malo que rompa el protocolo Parecía contento rompiéndolo cuando le convenía a él Y no tengo un vestido que ponerme Vamos Gala real Los Hamptons Alfombra roja Gala del Met ¿Está bien? Mucho más que bien Te ves espléndida Es un baile de máscaras y no tengo una No necesitas una Pero llegaremos tarde si nos salimos ahora No tengo ratones o una carroza de calabaza Pero mi auto está estacionado afuera Gracias Gloria, estoy haciendo lo correcto, ¿cierto? La verdad, haces algo muy duro Sería más fácil quedarse aquí Pero si haces eso, te pasarás la vida sin saber Noches en que piensas ¿Qué hubiera pasado deseando volver atrás del reloj? Así que sí, es una apuesta Pero haces lo correcto Oh, Gloria, nunca hice esto antes Ponerme a mí antes Poner el amor primero Da miedo Sí, da miedo Pero vale la pena Vamos Pasé mucho tiempo hablando Y no suficiente como demonio al volante ¿Hay una entrada trasera al apartamento real? Sí Bien Quizás podamos hacer que entres por ahí Ok Esa es la entrada Tú ve adentro Yo me quedaré aquí afuera a vigilar Te veré adentro Ok Ok Ah, Lucy ¿Qué estás haciendo aquí? Disculpe, Sir James Pero debo estar aquí Debo ver al príncipe Oh, él cree que es incidente Fue un malentendido No te culpa por eso No es por eso No cree que debes ser libre de decidir qué hacer con su vida Oh, lo siento Pero es totalmente inapropiado Pero... No, debes irte ahora y... Gloria ¿Qué? ¿Jimmy? ¿Por qué no fuiste a la estación? ¿Por qué? ¿Dónde demonios estabas? Yo estaba en la estación Tú no estabas ahí ¿Dónde...? Estaba esperando Yo también No es cierto Esperé toda la noche en la central oeste Y nunca viniste ¿Oeste? Estaba en la central este Esperé... Toda la noche allá Hasta el amanecer Pensé que no querías volver a verme Yo pensé lo mismo Lucy Que esto sea una lección para ti Sobre la importancia de la comunicación ¿Qué hacemos ahora? Ahora mismo tenemos que hacer que ellos se junten Luego... Veremos que... Te extrañé tanto Amos tenemos una segunda oportunidad Lucy necesita la suya Presentamos a la princesa Caroline de los estados de Oslo ¿Y estás bloqueando mi entrada a cabeza de rodilla? La princesa Isabela de los nuevos municipios ¿Cuánto costó todo esto? Nunca aprobaré el pago de estas decoraciones La princesa Ariela de Augustine Perdón No sabía que me tocaba ¿No había cuatro princesas? Grandes elecciones, madre Sí, eso estuvo bien Sí ¡Paren a esa ladrona! Vino para robarse el anillo La echaron por intento de robo Y ahora volvió aquí merodeando Tratando de robarlo otra vez Párenla Haz que la echen Llamen a la policía No lo hizo Caroline ¿Qué? Eso no es cierto No seas tonta La atraparon con un broche robado en su bolso Estuve ahí Solo fue robado porque tú lo pusiste ahí Caroline Me dijeron que siempre fuera honesta Eso fue lo que vi La vi poner su broche en su bolso Es una sirviente, Ariela ¿Por qué estás defendiendo a una sirvienta? Me querías fuera del camino ¿Me está hablando a mí? Creo que deberías irte, Caroline Sir James le informará a tu familia De este lamentable incidente Pero... El compromiso Lee entre líneas, cariño Eso no va a suceder Adiós Ahora sí puede oírme ¿Canto una canción para que se alegre el ambiente? ¡No! Bueno, quizás Luego cuando Todos se marchen Ok Lamento mucho que te acusaran así Yo te creí Pero no hice nada El palacio prefirió creerle a Caroline Está bien No importa ¿Viniste aquí hoy para Limpiar tu nombre? No Tú me dijiste que no debería vivir mi vida para otras personas Así que puse primero lo que quería ¿Y qué querías? Quiero que puedas decidir tu futuro Te entiendo, Lucy ¿Qué haces? Damas y caballeros, ¿me dan su atención? Princesa Isabela Princesa Ariela Tomé mi decisión Gracias a las dos por venir hoy Ambas son maravillosas Interesantes Y hermosas mujeres Pero no me aman Son muy educadas para protestar Pero hoy vimos la importancia de La honestidad Y para ser honesto No las amo Sean libres de hallar a alguien Para poder casarse ¿Y me elegiste? ¿O no me elegiste? No, querida Mi querida Ariela Eres libre de encontrar al Adecuado para hacer tu dueto Ok Tuve suerte De conocer a alguien especial Que me enseñó lo importante De elegir Y la importancia de seguir a mi corazón Que es algo que yo nunca hice Hasta ahora Finalmente tomé mi decisión Y quiero que ella tome la suya Libremente Este anillo Es solo una ofrenda Un símbolo de amor Para que ella acepte O rechace Si así lo desea Lucy ¿Aceptas este anillo? Y mi corazón Acepto Si ¿Aceptas este anillo? ¿Aceptas este anillo? ¿Aceptas este anillo? Gracias. Gracias. Gracias.